Bueno, como todos los años, desde las 5 de la mañana, se comienza con el operativo de limpieza que está planificado ya desde hace mucho tiempo, donde lo hemos podido hacer con bastante éxito. Si bien hoy ha sido un día relativamente tranquilo por el movimiento que hay, el grueso y el problema más grande lo vamos a tener el 31, o sea, el amanecer, el primero de año. Se trabaja con unas 250 personas en todo lo que es toda la costa, Piriápolis, Maldonado, Punta del Este y La Barra. Y como tú puedes ver, aproximadamente a las 9 de la mañana va a estar todo en perfectas condiciones y con la limpieza en forma correcta.